Bien, vamos con otro tema, que es lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Legisladores que en campaña criticaron duramente a la anterior asamblea, el más rápido que volando caña en picada, logrando llegar a un desvesticio en muy corto tiempo. Hablaremos de esto con la asambleísta Yesenia Guamaní, de la bancada de la izquierda democrática. Nuestro editorial a cargo hoy del economista Fidel Márquez nos trae el tema del desarrollo agrícola en el Ecuador. Y los incendios forestales, con un flagelo en nuestro país, dañando miles de hectáreas de tierra. ¿Cuánto se cuenta afectación ambiental y económica? Con estos incendios provocados, son casos complicados. El Ministerio de Ambiente dice que también es un tema cultural. Isabel Tamariz Mata, ingeniera en gestión ambiental, nos hablará sobre este tema. Pero vamos, vamos, empecemos con las 7, con 10 minutos. Empecemos con la asambleísta Yesenia Guamaní, de la izquierda democrática, solicitándole que nos comente, aparte de darle la bienvenida, que nos comente por qué la interpelación a Pablo Feli terminó en una hora de actuaciones. Primero entre Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, Guadalupe Dori, la presidenta de la Asamblea, y otros asambleístas más. Muy buenos días, Yolanda, un gusto saludarle a usted, un gusto saludarle también a todos los países que se unen a este espacio. Sí, bueno, la Asamblea Nacional está tratando el juicio político en contra del excontralor Pablo Feli. Fue alrededor de 12 horas de debate que tomó justamente este tema y con una votación de 134 votos se calificó este proceso de juicio político en contra del excontralor, un caso que sin duda alguna ha indignado el país por los casos irregulares, por los procesos irregulares que se han dado en la Contraloría General del Estado, una institución seria que se ha convertido en una institución con glosas desvanecidas, con glosas desaparecidas. Estamos hablando de una autoridad, de una ex-autoridad que incumplió sus funciones, que incluso intentó controlar a su institución desde la cárcel. Y en esto también hay que preguntarnos como ecuatorianos, qué pasa también con los mandos medios, sin duda alguna hay que realizar una profunda limpieza a la Contraloría General del Estado. En este momento el excontralor Pablo Feli ya ha ido a juicio político, se ha calificado este caso como una estructura criminal dentro de la Contraloría General del Estado. Sin duda alguna, reitero, hay que realizar una limpieza profunda a esta institución, pero se debe iniciar con CELI, con este juicio político para la censura y la dictación de ejercer un cargo público. Efectivamente, Asambleísta IS es el tema del fondo y es el tema que debió preocupar en primera instancia a los asambleístas y obviamente al país. Sin embargo, se dieron una cantidad de echos mediante los cuales parecería que realmente el interpelado fue Fernando Vidal Vicencio, se dijo de todo, hubo asustaciones de todo tipo y lastimosamente en comunicación es así. Eso fue lo que trascendió con más fuerza que el trabajo de fondo que ustedes estaban haciendo. ¿Qué está pasando? Bueno, entiendo que hay un error administrativo que también fue realizado por la Comisión de Fiscalización, pero más allá de esto, mi querida Yolanda, yo me quiero referir son a los resultados. A los resultados de que esta Asamblea Nacional tiene que dejar precedentes importantes para el país tratando todos los juicios políticos, los pendientes y los que también estamos impulsando. Este juicio en contra del ex-contralor Pablo Selly se tenía que topar y por eso la Asamblea Nacional ya en el Pleno fue realizada la moción por Alejandro Jaramillo, presidente de izquierda, perdón, jefe de bancada de izquierda democrática, quien mocionó justamente a que una vez que se revisó el informe que duró alrededor de cinco horas todos los detalles de las comparecencias que fueron realizadas por la Comisión de Fiscalización después de ello y ya conociendo algunos parámetros importantes, se dio paso a esta moción para continuar con este juicio político en contra del ex-contralor Pablo Selly y el resultado fue que se va a juicio político. Por eso nuestra responsabilidad como legisladores en nuestro proceso justamente de fiscalización a que se traten todos los juicios políticos del otro, es el cual estoy impulsando en contra del ex-contralor Pablo Selly. Ya vamos a llegar a esto y le voy a dar la debida importancia. Ahora, usted sigue llevando el tema a lo de fondo y le doy toda la razón de hacerlo así. Sin embargo, la ciudadanía del país está realmente asombrado de lo que se dio en esa sesión de la Asamblea, en donde, por ejemplo, algo que hizo mucho ruido fue la rueda de prensa de la asamblea, de la presidenta Llori, acompañada de varias bancadas, entre ellas la izquierda democrática. Entonces, no es que ustedes solamente hicieron el trabajo de fondo en la interpelación a Selly y en llegar a convenir en que se continúe con el juicio político, sino que también se incorporaron a este tema en donde hubo dinis de directos entre varios legisladores. Y si ustedes apoyaron a la presidenta contra el asambleísta Villavicencio, o se les puede dar otra lectura a este hecho. Bueno, cada uno de los legisladores tuvo su posición. En mi caso, yo tuve una posición referida justamente al caso, al proceso, al debido proceso que se debe seguir en contra del excontralor Pablo Selly. Sí hubo posiciones de algunos legisladores en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. El mismo presidente Villavicencio ha mencionado también que esto se da por algunas acciones que incluso estarían involucrados algunos asambleístas. Porque, claro, el juicio político contra el excontralor Pablo Selly abre un abanico de investigaciones en las que también estarían involucradas otras autoridades. Pero más allá de eso, mi querida Yolanda, este es un proceso de investigación que entiendo ya lo está tomando la Comisión de Fiscalización, y lo importante es que avancemos, que esta asamblea empiece... Pero, bueno, ya más de dos meses en funciones estamos realizando algunas acciones tanto de fiscalización como de legislación, pero ya en este proceso de fiscalización era muy importante para el país que se llame a juicio político al excontralor. Perfecto. Pero esto quiere que no marca una tónica, marca un tono dentro de la asamblea y cómo se están enfrentando los temas. Entonces, usted viene a rescatar el tema de fondo. Sin embargo, lo que menos evidenció fue aquello en esta sesión de la asamblea, sino todo lo contrario. Por ejemplo, la presidenta que dice que todo esto se debe al hecho de ser mujer amazónica. Esto no es una cosa de poca importancia. O sea, se empiezan a hablar de temas de género y razones sociales para que ellas se victimizan en ese sentido. Ojo, estamos hablando de temas que son realmente... A mí me parece que son fundamentales. O sea, y no puede caer todo simplemente en una precesión de ese tipo. ¿Qué va a pasar? Pero aquí hay dos posiciones que son claras y que están divididas. La posición de la presidenta de la Asamblea Nacional, la doctora Guadalupe Yoli, con sus debidas justificaciones que usted mismo lo ha mencionado, que ha explicado ya en la rueda de prensa, junto a otros colegas legisladores, incluso jefes de bancada. Y de la misma manera, el presidente de la Comisión de Fiscalización ha explicado que esto se trata de un error administrativo, pero más allá de eso, él también ha indicado que este juicio en contra del excontralor abre un abanico porque, por supuesto, ya en la investigación hay autoridades, incluso había mencionado, alcaldes, secretos, incluso asambleístas, que estarían o tendrían cierta responsabilidad. Pero eso lo tendríamos que hablar una vez que se haya investigado ya más a profundidad y que tengamos datos concretos. Entiendo que este es un proceso que está en investigación. Antes de pasar al pedido de ustedes de censura y de discusión del defensor del pueblo, ¿qué ha pasado con el tema del asambleísta Rosita Cerva? ¿Quedará todo en una suspensión de 15 días? ¿Esto pedido por Pacacuti? ¿Alguien ha cogido esa bandera? Bueno, este es un tema que ya está en la Comisión de Ética. Yo no estoy de acuerdo con lo dicho con la asambleísta Cerva. Se tiene que seguir un debido proceso y aquí es importante no confundir a la ciudadanía. En ningún momento se ha votado para que no se realice una sanción a la asambleísta Cerva, por lo dicho, por lo que todos los medios de comunicación y la ciudadanía lo conocen muy bien. Al contrario, se debe sancionar, pero sí hay que seguir el debido proceso y el debido proceso indica justamente que este caso esté ya en la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Ahora sí vamos al tema al que quería entrar. Usted y Ricardo Ramírez de Pacacuti acusan al defensor del pueblo de incumplimiento de discusiones. Esa rápida es su censura y discusión. ¿En qué sustentan su pedido? Sí, yo he impulsado el juicio político en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión. Este juicio que ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, fue calificado también por la Comisión de Fiscalización por unanimidad. Esto pasó el pasado martes. Eso nos da la pauta a que sigamos un debido proceso, a que cumplamos también plazos establecidos. Y justamente en esta segunda etapa del proceso político en contra del defensor del pueblo, estamos ya en la etapa de pruebas de cargo y de descargo. En mi caso, las pruebas de cargo. Yo he solicitado la comparecencia ya en esta segunda etapa de exautoridades que tienen o tendrían información importante. Por ejemplo, la comparecencia al exministro de gobierno Gabriel Martínez. También he solicitado la comparecencia del director del ECU-911, del mayor de la policía Juan Fernando Ramos, y también del jefe de seguridad del defensor del pueblo, el teniente de la policía Darwin Vicente Naranjo. Estas comparecencias, justamente en esta segunda etapa que tenemos 15 días, de establecer estas pruebas de cargo. Después de esto, tendremos los 10 días para aplicar justamente estas pruebas de cargo de cada uno de los interpelantes. En mi caso, este juicio político en contra del defensor del pueblo por incumplimiento de funciones. El defensor del pueblo ha incumplido las funciones que dicen claramente en la ley orgánica de la defensoría del pueblo, que es ejercer la magistratura ética en derechos humanos. Debe prevenir y proteger los derechos humanos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Vemos con el comportamiento que ha tenido el defensor del pueblo, Freddy Carrion, que esto se ha incumplido. En mi proceso existe, yo lo he manifestado, hay una vulneración de derechos en contra de una mujer. Hay un incumplimiento de funciones por parte del defensor del pueblo, Freddy Carrion. También ha incumplido lo que dice la Constitución de la República. Ha incumplido lo que dice la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de una mujer. Ok. ¿Ustedes van a hacer, de todas maneras, algún seguimiento muy cercano a la Comisión de Fiscalización para que no se den errores de forma y de fondo que de alguna manera empañen este proceso que ustedes están llevando adelante? Sí, hay que cumplir, reitero, un debido proceso. Hay que cumplir plazos establecidos. Yo justamente... Es que no saben, pero... El día de hoy se va a realizar la autorización, se va a revisar el cronograma justamente de comparecencias y de algunas acciones. Ese cronograma hay que cumplirlo, cumpliendo en este caso las fechas establecidas. ¿Ese cronograma podría alterarse si es que se da algún proceso interno en la Comisión de Fiscalización como para realizar un cambio de la cabeza, o sea, de su presidente? Este cronograma tiene que ser revisado por la Comisión de Fiscalización, por el presidente, por la vicepresidenta y por todos los colegas legisladores que imperan. Claro, pero en caso de que haya un cambio de la presidencia, habría también existiría o se tienen que a rajatabla cumplir con los plazos establecidos. Se tienen que cumplir con los cambios de la presidencia. El día de hoy la Comisión de Fiscalización tendrá que aprobar este cronograma. Finalmente, usted le ha puesto en un tuit que va a pelear por los derechos de los maestros con respecto a las reformas a la Ley Educativa Intercultural. Lo que dice la Corte Constitucional es que estos beneficios requieren estudios de factibilidad financiera y estudios actuariales del Seguro Social. ¿Van a trabajar en ese tema? ¿Es por ahí donde ustedes van a tratar de sacar adelante la ley? Sí, nosotros hemos defendido los derechos de los maestros y maestras del país. La Corte Constitucional, el día de ayer, falló a favor de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero con dos excepciones y yo considero que son las más importantes. Ha declarado la inconstitucionalidad a lo que se refiere al aumento de las remuneraciones y también la pensión, la jubilación, perdón, la jubilación especial. Estos dos aspectos importantes formaban parte de estas reformas y yo considero que esto es lo que ha dejado ya el Pleno a la Asamblea Nacional a la que se ha tratado. Vamos a revisar, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que también asumir, en este caso, esta responsabilidad y con el único fin de darle justamente a los maestros y maestras los derechos para que no sigan vulnerándose, lamentablemente, la Corte Constitucional, a favor de las reformas de la Ley Orgánica, más no de estos dos aspectos importantes. Claro, el problema de fondo es el que tiene relación con la parte presupuestaria que no fue tomada en cuenta la primera vez que se aprobó. El mismo ministro de Finanzas, Mauricio Pocha, ha dicho que es poco probable que se pueda cumplir con este ofrecimiento debido a que no hay manera de justificar estos beneficios, no porque no sean merecidos, sino que no hay la capacidad económica. Quiero agradecerle por habernos acompañado asambleísta esta mañana y, bueno, éxitos con su gestión, con su función y, simplemente, no sé, no sé nadie para decirle, pero como ciudadana sí les puedo pedir que dentro de la Asamblea, pues, existe mayor cordura y no involucrarse en estos problemas personales y de acusaciones mutuas que lo único que hacen realmente es llevarles al desprestigio. Le quiero agradecer a la asambleísta Guamani una vez más y espero que podamos seguir conversando de estos importantes temas asustivos.